Música El latino no gana un apice Vemos como todo el graderío, los pasillos, todo Están repletos El público esperando una situación tensa del partido A parte de Dani Samón pasa llena, osado Y todos los flags de los celulares están en San Luis El espacial de la zona está un poco sabidurado Hay tensión Música Música ¡Vamos! ¡Vamos!